¡Gol! ¡Desportivo! ¿Dónde tienen que estar los nueve? Solo Francia, Alan Baird y Tomás Osses. En tanto, la visita, ¿cuándo se viene Sportivo? Se viene Sportivo con Bustamante, entra por el medio, solo espera. Ahí está, ahí está Gaviglio, Gaviglio, Gaviglio. ¡Gol! 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 ¡Ese quiere Gaviglio a los cinco del segundo tiempo! ¡El goleador por dos! ¡Algún día iban a llegar los golos deportivos!